¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más amigo El Inge Julio. Bueno, en esta ocasión, a petición de compañeros y colegas, vamos a traerles la explicación de la revisión y diagnóstico de esta placa o esta fuente de un televisor LED, si no mal me equivoco, de la marca Philips. Y más que decirles, mis amigos, damos comienzo con este excelente tutorial. Y bueno, mis amigos, ya entrando en tema, varios colegas tienen dudas de cómo hacer la revisión lineal, ¿sale? La revisión lineal nos va a servir para casi todas las áreas de electrónica, ya sea para electrónica general, telefonía celular, tabletas, equipos de cómputo, ¿sale? Nos va a costar, ¿sí? ¿Por qué recomiendo la revisión lineal? Pues bueno, porque la revisión lineal es lo que no nos va a hacer depender de un esquemático, salvo que requeramos de alguna información técnica sobre algún dispositivo o integrado en específico, en el cual necesitamos saber alguna variante, salida u oscilación. Sin más, por el momento vamos a dar entrada a este tema de cómo hice la revisión lineal, cómo es que casi ya terminé de dar este diagnóstico. Continuamos. Bueno, mis amigos, aquí la revisión lineal se da en dos etapas por dos fallos. El primer fallo es cuando la TV se apaga sola, se apaga de golpe, y por lo regular que es una falla de corriente, una variante de voltaje. Y la segunda es cuando hay audio, pero no hay imagen, ¿sale? Estas fallas, a través de estos cursos o conforme vayan ingresando equipos, vamos a ir viendo cómo se desahogan. Y bueno, primero vamos a desahogar la falla que tenemos aquí, que es por variación de corriente. Vamos a empezar por el rastreo lineal o revisión lineal, ¿sale? Si a nosotros nos ingresa un equipo, ya sea TV, laptop, móvil o tablet, que al estarlo cargando, al estarlo trabajando sobre una corriente, este se apaga sin motivo alguno, pues bueno, lo importante es empezar la revisión por la entrada del mismo, por la entrada del voltaje. A muchos colegas no les ha quedado claro de cómo hacer esta revisión. Bueno, vamos a voltear el circuito para que les quede un poquito más claro. Aquí, como pueden ver, hay rastros de plumón. Acá ya quita el fusible, el fusible viene acá a lo que es la entrada de la línea de corriente de 110 y brinca acá, el cual nos va a dar seguimiento, ¿sale? Este nos lleva, como pudimos ver, a una caja de condensador, una cajita de un capacitor. Igual nos brinca a una resistencia, vamos a ponerlo aquí, y nos brinca a otro condensador, a un embobinado, de nuevo otro condensador, de caja, como yo lo conozco, si no mal recuerdo, es de .22 microfaradis a 330 voltios, y nos brinca a otro transformador, a otro embobinado, y ya de ahí, pues bueno, se nos reparte en un puente de diodos que todavía viene de manera convencional. Eso quiere decir que el puentecito de diodos no viene en un integrado, viene difuminado o disipado en un fuego de cuatro diodos, ¿sale? Esto a su vez, estas líneas, ya estamos aquí abajo, dan vuelta y nos llevan a otros elementos, los cuales van a ir, si ponemos la placa contra los, van a ir subiendo y nos van a ir llevando a una serie de resistencias de superficie, y conforme se van desprendiendo las velocidades, van a ir incrustándose tanto en transistores, como en resistencias y diodos cercanos a la etapa de amplificación. Al igual de este lado, igual, siguiendo del lineal, nos botó aquí a otro componente dañado, ¿vale? Ahora bien, esto es muy fácil de hacer, amigos, que nos va a llevar tiempo, sí nos va a llevar tiempo, pero es el mejor procedimiento que podemos hacer cuando no tenemos internet para buscar un esquemático y cuando es un equipo nuevo, ¿sale? O es un equipo nuevo para nosotros, el cual, pues bueno, desconocemos su distribución electrónica en la tabla o en la tarjeta, ¿sale? Ahora bien, vamos a pasar a mostrarles por qué fallaron estas piezas y del por qué las tengo recluidas o apartadas en estado malo o ya identificadas como piezas dañadas. En un momento más les voy a mostrar y vamos a ir tomando medidas con nuestro multímetro para que ustedes vayan viendo cómo es que nos funciona. Bueno, continuamos. Y bueno, mis amigos, ya para no hacerles tan largo el video, aquí en nuestro lado derecho traje una resistencia, un diodo y un MOSFET diodal, ¿sale? Otra resistencia para darles un ejemplo más preciso. Vamos a ver el resultado del diagnóstico y por qué estas piezas están marcadas como defectuosas. Bueno, como podemos ver, el fusible está totalmente fisurado, se nos rompió. El fusible, tengamos en cuenta que si este fusible lo ponemos en continuidad, vamos a ponerlo en continuidad, nos debe que pitar, ¿sale? Nos debe quedar un sonido, el cual, por ejemplo acá, contamos las pinzas y podemos escuchar los sonidos, el pitido de continuidad. Cualquier fusible nos debe quedar continuidad, ¿sale? Como podemos ver, ya el fusible está totalmente conectado, no tenemos continuidad ni lectura. Es por lo mismo de que al recibir la placa, se abrió. Acá está dando continuidad porque se están pegando las patas, ¿sale? Como podemos ver, no da lectura, ¿sale? El fusible está, obviamente, físicamente fisurado y ya no marca ninguna señal de vida. Ahora bien, vamos a pasar por esta resistencia. Muchos compañeros, al ver estas resistencias, pues bueno, las vemos buenas, las vemos en buen estado, pero no, si están aquí en el área donde sufrieron alguna descarga, esta resistencia, si no mal recuerdo, iba aquí puesta, ahorita les confirmo dónde iba puesta, iba aquí, iba de esta forma, aquí integrado el circuito, ¿sale? Esta, ¿cómo la vamos a testear? Bueno, obviamente esta la tenemos que bajar a ohmios, ya está en escala de ohmios, la vamos a poner, y de ambos lados, de la misma, o sea, ya sea que la probemos de esta posición o la invertamos, debemos que tener una señal. Aquí estamos en ohmios, no nos marca nada, como pueden ver, micro-ohms, diodos, continuidad, nada, la tenemos en ohmiaje, y ya vieron que de este lado no nos marcó nada, ¿sale? Ahora bien, vamos a voltearla, volvemos a conectar, como podemos ver amigos, la resistencia está conectada, no nos está dando ningún valor, ¿sale? No sabemos qué es lo que puede estar pasando en la en la resistencia. Como podemos ver, estamos moviendo el rango para que puedan, no piensen ustedes, que estamos manipulando la resistencia mal, vamos a voltearla, yo cuando le hice el testeo nada más de un solo lado me dio lectura, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué no dio esa lectura, que se supone que en autorrango nos debe quedar una lectura, vamos a ver si está bien conectado el cable, pero, como podemos ver amigos, la resistencia no nos dio ninguna medida, ¿sale? Esta es la resistencia dañada, como podemos ver amigos, no precisamente debe que estar quemada una resistencia para dejar de dar valores, vamos a demostrarlo con una similar que vendría siendo esta, ya no me fijé si es del mismo valor, pero vamos a ponerla en nuestro multímetro y como podemos ver tenemos lectura, ¿sale? Podemos ver que es la misma resistencia y al voltearla vamos a voltearla aquí enfrente de ustedes nos debe quedar un valor también, ¿sale? vamos a despegarla para que no se vea en ambos lados nos debe quedar el mismo valor, ¿sale? Lo que falló en esta, en esta de la tele es que en el otro multímetro nada más nos daba en digamos negativo y positivo de este lado un valor, invertíamos aquí las puntas y no nos marcaba nada, en este caso ahorita con este multímetro que es este un poquito más exacto pues simplemente ya no nos maneja ningún tipo de valor, ahora bien ya testeamos las la resistencia esto acabo de aclararlo amigos que nos pasa es muy común en cualquier de este tipo de resistencias cuando llevan una descarga, ¿vale? Vamos a pasar ahora bien a explicarles vamos a hacer un paréntesis este fenómeno nos puede pasar con condensadores de este tipo con capacitores de este tipo con capacitores de este también con quemas con estos condensadores también azules con el con distintos dispositivos que ustedes lleguen a encontrar de medición o formato dispositivos en el sentido de valor de carga por ejemplo pueden ser condensadores smd aquí aquí lo tenemos smd puede ser con diodos con cualquier componente puede pasar lo mismo ¿sale? ahora bien vamos a pasar a checar los diodos ¿cómo checamos los diodos? pues bueno vamos a hacer un testeo con el diodo bueno como podemos ver aquí amigos el diodo bueno este es el lado positivo si ponemos les voy a enseñar un poquito de electrónica si nosotros ponemos así el diodo obviamente no vamos a tener ninguna lectura vamos a ver acá vamos a pasarle a diodo y como podemos ver no tenemos lectura porque lo estamos midiendo al revés si llegamos a tener alguna lectura el diodo tiene fuga ¿sale? vamos a voltearlo como normalmente se testean así acá esta rayita se debe testear de esta manera y como podemos ver ya tenemos un valor ¿sale? este es un diodo que está ok que está en buen estado vamos a ponerlo del lado derecho que son los repuestos comparativos bueno vamos a poner este diodo que nos marco mal con la polaridad inversa para que ustedes puedan ver por qué se descartó este diodo este diodo de entrada vamos al rango nos está marcando continuidad ¿sale? vamos a cambiarlo muchos dicen es que si el diodo pita es porque está bueno mentira ningún diodo no nos puede pitar y otras lo vamos a demostrar con el nuevo pueden oírlo medición de diodos no hay lectura continuidad tenemos continuidad este diodo está fugado está roto es por eso que se está mandando a reemplazo al igual que este ya no recuerdo si tenía fuga o nada más estaba igual abierto como el otro tiene lo mismo tiene fuga en valor no marca nada como podemos ver está inversamente colocado vamos a decir ingestas estás colocando el diodo al revés el diodo como lo mostré antes de medir los diodos fallos antes de medir estos dioditos que están mal lo demostramos con un diodo en buen estado no debemos que tener esto en su valencia no hay nada cuando está en corto este multímetro me gusta mucho porque cuando está en corto no nos permite hacer ningún ningún medición de rango ¿sale? ahora bien regresamos con nuestro diodito muestra ¿sale? este está bueno está nuevo en su lectura en su lectura domios pues bueno hay una lectura acá en diodos nos debe que marcar su valor y en continuidad no nos debe que pitar ¿sale? ahí está puesto lo vamos a invertir para que digan es que tú no lo moviste es que no lo moviste es que hiciste clase fuera de cámara sale lo estamos moviendo sin quitarlo en la opción de continuidad lo podemos ver la opción de continuidad está marcando bien automático no nos está dando valor como nos estaban marcando los otros diodo como está conectado inverso no nos va a marcar ninguna lectura este es un diodo en buen estado ¿sale amigos? ahora bien vamos por último al transistor este transistor tiene la peculiaridad que es un gatillo diodal como es este ¿sale? pero acá tiene una pequeña diferencia este transistor vamos a dibujar sus diagramas este va a estar apareciendo aquí el datasheet o al menos la imagen de cómo viene polarizado el transistor de todas formas lo vamos a poner acá este es su pata número uno es de este lado la dos y la tres aquí viene lo que es un diodo en la tres también sale lo que es un diodo ¿sale? y todos neutralizan en la pata central es este este como lo podemos ver acá simplemente son diodos que vienen o hacen contacto en un común acá lo único es la única variante que este trae el centro o el positivo de este lado ahora bien vamos a probar el bueno para esto vamos a abrirle un poquito las patitas para que no decir ah no es que está haciendo contacto que no sé qué para ya saben que nos falta el compañero escéptico como dijimos si nosotros ponemos aquí el rojo en el medio no debemos que tener ninguna lectura ¿vale? ninguna lectura ¿por qué? porque lo estamos midiendo mal ya no me meto en tanta teoría porque bueno de eso no se trata que no se pegue con el centro aquí lo vamos a agarrar ahí está en continuidad de esta pata no tenemos nada ¿sale? en continuidad de la otra pata de la del otro lado tampoco debemos que tener nada aquí lo agarro para que no se vaya a pegar con la pata central y vean ahorita aquí se está pegando para que no digan ¿eh? sale ya lo agarré vamos a cambiar funciones oh espérate ya está vamos a cambiar perdón si les tapo ¿ya vieron? este es un diodo en buen estado se está se está corto o se está esto se está pegando porque ahora entre negativos o cátodos como quieran decirle ano los cátodos entre negativos no debe haber nada ¿sale? recordemos que este es este ¿sale? este viene con los dos diodos encontrados y el común es el centro ahora vamos con este que como lo apareció en imágenes anteriores este muchachón trae el común acá y el normal ah pero permítanme un momento vamos a conectarle para hacer su lectura correcta vamos a conectarlo bien para que vean que aquí está boca abajo en opción de diodo nos está marcando bien ¿sale? en continuidad no hay vamos a voltear aquí en cámaras para que vean que nos estamos manipulando ahí está en muchachón ahora se quedó en nomeaje función auto no hay nada en diodaje nos está marcando vámonos al rango no tiene nada pero pero ahí está no hay nada en auto hay una leve lectura pero bueno es normal mientras no haya una continuidad ¿sale? a lo mejor este ya está fugando porque este muchachón lo saqué de un circuito ¿sale? después de que ya está fugando pero bueno la teoría es la misma vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá que dijimos que era para su bien común su testeo vamos a aplicarlo y vamos a poner vean en qué posición está el multímetro en continuidad vamos a ponerlo en la patilla del centruqui del centrazo ahí está conectado este no tiene corto nos marca un valor en kilos nos marca un valor en diodos y no hay continuidad ¿sale? ahora vamos al otro lado que también es donde sale el diodo vamos a abrirlo para que vean está fuera de la otra pata pueden ver no hay nada acá acá ya hay una lectura acá hay un valor ¿sale? podemos ver ahora vamos a invertir en el 1 y vamos a empezar por la orilla para que vean cuál es su reacción ya lo pusimos y nos está dando el mismo valor nos está dando en 100 kilos y nos está dando el mismo valor conectado inversamente ¿sale? vamos a pasarlo a la pata del centro nos está dando el mismo valor en diodos como podemos ver ahí perdón el cable continuidad no hay hay un valor en resistencia que no debe que haber porque se supone que son diodos y sigue habiendo un valor inversamente conectado ¿sale? bueno mis amigos esto fue el porqué se tomaron estas determinaciones del cual pues bueno salieron estos daños lo hicimos con piezas usaditas que tenemos aquí en el taller bueno disculpa si también este puentecito llegó a marcar pero pues bueno son refacciones que al menos están casi buenas y nos están sirviendo para hacerles la aclaración y demostración del porqué las estamos tomando como piezas dañadas piezas fake y estamos en la mejor disposición de ayudarles a la reparación de sus pantalos podemos ver el transitor solamente tuvo unas pequeñas variantes pero estamos marcándolas como defectuoso por lo mismo bueno mis amigos si les gustó este video les agrado que lo compartan que le den un like gracias a los suscriptores que ya andan ahí rondando sobre los 4000 muchísimas gracias por todos aquellos compañeros que son cada día a este fabuloso canal sin más que decirles les pido una vez más amigo el Inge Julio ya lo saben likear, comentar y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.